Música Basándose en los principios de la economía circular, el proyecto ECOIND plantea la reutilización de parte del residuo generado por Enplater, fabricante de envasado plástico, con la tecnología y materiales de GCR Group, productora de compuestos plásticos. Una tercera empresa del clúster, ECOINTELLIGENT GROWTH, analiza y garantiza la viabilidad de este sistema productivo y cuantifica los beneficios medioambientales y económicos de la colaboración. Gracias al clúster del packaging, distintas empresas de la cadena de valor han aunado esfuerzos consiguiendo un envase más sostenible y una mayor eficiencia productiva. Logramos así una mejora del medioambiente y de la competitividad empresarial. Enplater desde hace varios años es una empresa que está muy concienciada a nivel de medioambiente. Prueba de esto es que tenemos las certificaciones 14001, ISO 14001 en calidad y medioambiente. También tenemos una recuperadora de residuos, sobre todo de los residuos que se producen durante la impresión. Y recientemente, en el 2016, hemos incorporado una instalación de placas fotovoltaicas que podrá suplir aproximadamente el 25% de la energía momentánea de la planta de Torroya. El proyecto ECOINT ha permitido, sobre todo, la implementación en un embalaje real de un cliente real la reintroducción de reciclado proveniente del propio sistema de emplater. Cada vez más, los clientes nos están exigiendo poder introducir en las etiquetas o en el embalaje impreso que una parte de su producto proviene de reciclado. A nivel de proceso industrial, ha habido varias repercusiones positivas, pero sobre todo dos. Una es la reintroducción de la merma de emplater, que antes se perdía, se iba al proceso y se vendía a un recuperador. Y ahora la idea es que esta merma se reintroduzca otra vez en el proceso de emplater y, sobre todo, también a nivel de coste, de reintroducción de cantidades. Porque lo que antes se perdía, ahora se puede volver a utilizar como un material de origen. EGCR Group es una empresa cuyas unidades de negocio están basadas en una mejora del impacto medioambiental del sector plástico. Por un lado tenemos CICLIC, que es nuestra unidad de negocio dedicada a la gama de recuperados a partir de residuos industriales. Y por otro lado tenemos GRANIC, que son concentrados minerales, de distintos minerales técnicos, cuya finalidad es introducirse en un producto final plástico y reducir así el consumo de derivados del petróleo. Nosotros siempre defendemos la idea desde GCR Group que a día de hoy no existe un material mejor que el plástico, así que vamos a utilizar el plástico pero intentémoslo hacer de la manera más sostenible posible. GCR Group lo que ha hecho ha sido recuperar los residuos de emplater y con este reciclado de alta calidad lo que hemos hecho es incorporar también GRANIC con la finalidad de crear un packaging aún más sostenible con un menor contenido de polímero virgen. EIG, que es el acrónimo de ECO, es una consultoría que se dedica a la promoción y el diseño del Cradle to Cradle y la economía circular prácticamente desde el año 2006. Nuestra aportación se basa en diseñar las preguntas, aportar las métricas, por lo tanto el sistema de medición y de valoración de que ese diseño realmente es apropiado para un modelo de economía circular y de un tema muy importante que es desarrollar los mecanismos de transparencia para conseguir que la información tanto a nivel de materia prima como a nivel de producto como a nivel de proceso fluya de la manera correcta. Este es un primer ejemplo en el que estamos de alguna manera definiendo cuáles son las condiciones de partida para que en este caso el plástico flexible que se utiliza sobre todo en la industria del packaging, del envase y el embalaje, realmente pueda tener un impacto positivo para la sociedad e incluso para el medio ambiente. Creemos que proyectos de esta envergadura que implican durante varios meses a diferentes empresas, tan diferentes entre ellas, serían muy complicados de llevarse a cabo si no fuera por la ayuda del clúster como impulsor del proyecto. Pertenecer al clúster del packaging lo que nos ha permitido es entrar en contacto con empresas como en Platter y AIG y llevar a cabo este proyecto que hubiera sido imposible si no hubiéramos formado todos parte del clúster del packaging. Realmente el objetivo es ese, es conseguir aglutinar el máximo número de actores y la mayor cantidad de conocimiento posible para materializar este tipo de objetivos. Al final un clúster cuando no se materializa en proyectos concretos no tiene razón de ser. Lo que intentamos hacer desde el clúster es ser dinamizadores para ligar, para catalizar los diferentes tipos de proyectos que van apareciendo entre los distintos socios de nuestro clúster. La reducción de la huella de carbono, la lucha contra el cambio climático son esenciales dentro de las funciones más importantes del packaging, que entre otras pues la de proteger lo que envasa, de dar imagen a lo que envasa, de que funcione en la envasadora, un packaging tiene que ser amigable con el medio ambiente. De ahí que todos los proyectos encaminados en esta economía circular de la cuna a la cuna para nosotros son prioritarios. Gracias. 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 Gracias.